Buenos días, soy la teniente médica de Calas Paula, hoy cuando inicio el módulo de insuficiencia cardíaca vamos a hablar de las definiciones según las distintas, según los distintos lugares, la clasificación y la epidemiología. Tenemos la definición de la sociedad europea que nos dice que es un síndrome clínico caracterizado por un síndrome más típico que puede ir acompañado de signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. La guía argentina nos dice que es un síndrome clínico que responde a la falla en la función de bomba del corazón definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acuerdo con los requerimientos metabólicos del organismo en reposo y esfuerzo a pesar de condiciones de llenado adecuadas o hacerlo pero a expensas de elevación de las presiones de llenado. Y después tenemos la guía americana que nos dice que es un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado vestricular o la eyección de sangre y las manifestaciones cardinales de insuficiencia cardíaca son disminades fatigas que pueden limitar la tolerancia al ejercicio y retención de líquidos que pueden conducir a problemas pulmonares y o edema periférico. Dentro de la guía americana tenemos estos estadios, ellos los dividen en cuatro, tenemos el estadio A que es un paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca pero sin síntomas ni signos y sin daño estructural o elevación de biomarcadores. Estos son pacientes que tienen factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, antecedentes de cerebros familiares, etc. El estadio B son pacientes sin síntomas o signos previos de insuficiencia cardíaca pero que evidencian uno de los siguientes o daño estructural, evidencia de aumento de las presiones de llenados, aumento de PRO-BNP y aumento de troponina en el caso de otras causas. El estadio A ya tenemos una lice sintomática previo o actualmente con síntomas de insuficiencia cardíaca y el estadio D es la licea avanzada con una marcada sintomatología que intergele con la vida diaria y hospitalizaciones recurrentes a pesar de un tratamiento médico óptimo. Estos estadios nos están hablando el AIB, el desarrollo progresión de la enfermedad. Acá la terapéutica va a estar dirigida a modificar los factores de riesgo y a tratar las cardiopatías estructurales para la prevención. Y después tenemos los estadios avanzados que son los CID que nos van a dar una disminución de la supervivencia del paciente. Entonces la terapéutica va a estar dirigida a reducir los síntomas, la morbilidad y la mortalidad. Tenemos la clasificación de la nica que nos va a ayudar para caracterizar la capacidad funcional del paciente. Lo va a dividir en cuatro clases. Tenemos la primera que es la enfermedad cardíaca sin signos ni síntomas y sin limitaciones de actividad física normal. La dos es una limitación leve a la actividad física normal que resulta en fatiga o palpitaciones o disnea. Después tenemos la tres que es la limitación marcada con actividad física limitada incluso, la actividad física ordinaria que ya provoca fatiga, palpitaciones o disnea. Pero el paciente sigue estando bien en reposo. Y ya la clase cuarta es el paciente que tiene signos y síntomas ya directamente en reposo. Esto nos está hablando de mortalidad, es un predictor independiente de mortalidad y clasificar a nuestro paciente. Acá nos habla también de qué tratamiento dependiendo de sus características le vamos a dar. Muy importante también es la clasificación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es muy importante conocerla porque nos va a hablar del curso de la enfermedad, su pronóstico y también de la respuesta que tiene el paciente a este tratamiento. También es importante porque la mayoría de los ensayos clínicos eligen a los que van a participar de acuerdo a la FEI. Entonces tenemos una FEI reducida que es menor o igual al 40%. Una FEI mejorada que es un paciente que tenía una FEI previa menor a 40% con un incremento posterior al tratamiento con una FEI mayor a 40%. La moderadamente reducida es un paciente que está entre la reducida y la preservada. Es una trayectoria dinámica que tiene el paciente entre mejoría y empeoramiento de la FEI que es entre 41 y 49 y después tenemos la FEI preservada que es mayor a 50. Para llegar al diagnóstico de FEI moderada y preservada es necesario contar con evidencia de incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en reposo o en ejercicio, ya sea por aumento del péptido natriurético, por parámetros psicocardiográficos o por ya técnicas más invasivas. Si nos queda la duda entre el diagnóstico de estas, también se puede pedir el hipocardiograma estrés y también evaluar otros parámetros como la función diastólica. Hay que tener en cuenta siempre los signos y síntomas sumados a otras mediciones de discusión cardíaca y biomarcadores para mejorar el diagnóstico. Vamos a hablar un poco de epidemiología que ya sabemos que el aumento de la prevalencia de la incidencia se debe al envejecimiento de la población, a la mejoría en la supervivencia de las cardiopatías en general y más que nada a las isquémicas y mejoras en tratamientos para la insuficiencia cardíaca. La prevalencia aumenta con la edad, es menor al 1% en menores de 50 años, 5% entre 50 y 70 y 10% en mayores de 70. Hay diferencias entre géneros y razas, su etiología es diversa y varía dentro de cada región y a nivel mundial. Y en Latinoamérica la edad promedio de IC es menor comparada con Europa y Norteamérica, porque acá abrigamos la etiología chagásica y reumática y esto hace que tengamos mayores factores de riesgo. En Argentina la prevalencia es del 1 a 1.5% de la población, es decir, tenemos a 400.000 a 600.000 pacientes con IC. La edad promedio es de 67.6 años, una proporción del sexo femenino del 39%. La etiología isquémica micrófrica es la más frecuente, es un 36% que si nos fijamos en las guías europeas y en la norteamericana es un porcentaje menor, pero hay que tener en cuenta que acá tenemos mucho subdiagnóstico. La causa más frecuente de descompensación es el incumplimiento de las indicaciones médicas e higiénico-dietarias. El riesgo de muerte es del 5 al 10% anual en pacientes con síntomas de IC leve y se incrementa entre el 30 y el 40% en pacientes con síntomas graves. Es la principal causa de internación en mayores de 65 años. En registros internacionales el grupo de IC con fe y preservada va en aumento y ocupa la mitad de la población, pero en Argentina es solo un tercio. Bueno, como ya sabemos predominan ancianos y en mujeres y la evolución clínica no varió en las últimas décadas. Gracias. 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 Eso es todo.